¡Hola! ¿Cómo estamos? Hoy, según la ONU, es Día de la Felicidad. ¡Uh, uh! Ya ni la friegan, pero bueno. Feliz Día de Felicidad a los pobres, a la gente que no tiene que comer, a la gente que vive en la calle, a las personas que desafortunadamente han sufrido un accidente, a estos simpáticos políticos que siempre nos roban día a día. ¡Feliz Día de la Felicidad! De veras, que no cabe duda, que nos quieren ver la cara de idiota siempre. Ahora, con el Día Internacional de la Felicidad, ¡no, no, 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 no! Hay que decirle a los simpáticos ancianos que están abandonados en el asilo, que están a punto de caerse cadáveres, ¡Feliz Día de la Felicidad! Hay que decirle a los simpáticos personas que viven en las coladeras, abajo de los puentes. ¡Feliz Día de la Felicidad! ¡No, no, 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 no! De veras, que ya es una burla a todo el mundo. Pero bueno, así se vive en este planeta. ¡Feliz Día de la Felicidad! ¡Feliz Día de la Felicidad!